Hola, bienvenidos. Hoy hacemos un bizcocho de chocolate sin levadura, con solo 3 ingredientes. Necesitamos 3 huevos, tamaño XL, 90 gramos de harina de uso común y 3 cucharadas de cacao. Voy a comenzar separando las claras de las yemas en 2 bols diferentes. Cuando las tengamos en el bol de las yemas voy a echar la mitad del cacao. Yo en mi caso es colacao, el de siempre. Si utilizáis cacao puro le echáis un poquito de azúcar. Yo aprovecho el azúcar que trae el colacao para no tenerle que añadir. Como veis le he incorporado la otra mitad del cacao. Tenemos que conseguir que se nos quede una mezcla hermosa. Ahora voy a montar las claras, utilizando la varilla eléctrica también. En este paso hay que tener algo de paciencia, ya que tardamos un poquito más. Las claras estarán preparadas cuando veamos que al retirar la varilla, veamos que se quedan los trazos marcados. En el bol donde teníamos el chocolate con las yemas voy a echar la mitad de la harina que la voy a tamizar. Y una vez tamizada habrá que incorporarlo. Con movimientos envolventes lo vamos mezclando todo muy bien. Llegará un momento que nuestra mezcla o nuestra masa se nos quede dura. Por lo tanto tendré que incorporarle un par de cucharadas de las claras que tenía montadas. De esta forma se le da más esponjosidad y suavidad a la masa. Ya tiene otro aspecto. Ahora volvemos a incorporar la otra mitad de harina que nos quedaba. Y la tenemos que tamizar de nuevo. Volvemos a mezclar para que se integre todo bien. Y nos ocurrirá lo mismo que antes. La masa o la mezcla se nos quedará algo dura. Pues ahora es el momento de incorporarle de nuevo las claras que teníamos montadas. Y el resto se va incorporando poco a poco. Los movimientos siempre son envolventes. Teniendo cuidado que no se baje el volumen que hemos conseguido en las claras. De esta forma vamos a conseguir una masa muy suave. No se nos puede olvidar darle bien a la base de la mezcla. Con ayuda de la espátula de silicona para que no se nos quede ningún resto sin incorporar. Mirad que suave y que ligera se nos ha quedado nuestra masa. Tengo un molde preparado de 20 centímetros de largo por 10 de ancho. Y le he colocado papel vegetal. Bien, voy a echar esta masa y me lo voy a llevar al horno que lo tengo precalentado a 160 grados. Se le da unos golpecitos para que no se quede aire. Y nada, listo para hornearlo. Lo tendremos unos 30 minutos o 35 minutos. Como siempre os digo, dependerá de vuestro horno. Lo sacamos y mirad que aspecto bueno y brillante se le ha quedado. Le retiro el papel vegetal y lo voy a colocar en una rejilla. Se deja enfriar y tendremos nuestro bizcocho de chocolate preparado. Un bizcocho que no hemos necesitado levadura. Muy esponjoso. Veis, con solo 3 ingredientes básicos y que podéis hacer en casa en cualquier momento. Yo no le he añadido azúcar, como he dicho, porque el colacao ya la trae incorporada. Si utilizáis cacao, deberéis añadirle unas 3 cucharaditas. Si os ha gustado la receta, os invito a que os suscribáis al canal. Activéis la campanita y podéis compartir también el vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!